Vámonos al clima. Vamos pues. Hace un momento comentábamos sobre Australia y sobre pues un tema, un problema que ha estado dándose sobre todo pues en el sur de este país donde se han estado dando temperaturas muy bajas, ¿no? Este, incluso se habla de posible caída de nieve, esto pues ya en los últimos días ha sucedido, sobre todo pues estamos viendo que en esta parte del sur ha tenido fuertes vientos árticos o de más, digamos del polo sur y también temperaturas que no se han visto desde los ochentas, ¿no? Más o menos. Entonces, pues bueno, estaremos ahí informándoles a ver cómo les va, porque todavía pues está apenas empezando el tema invernal, ¿no? Acercarse y ya están con ese problema. Vamos a ver cómo les toca el invierno a ese país. Mientras tanto, para México, ¿qué se espera? Saludos ahí a Lirio, a Yala. Gracias por suscribirte, a todos los que van suscribiendo. De verdad, muchas gracias. Les mando un fuerte saludo. ¿Cómo van a estar las posibles lluvias para el día de mañana sábado? Pues bueno, se empieza a cambiar un poquito el tema porque ya estas lluvias esperadas para el sur se van a ir extendiendo también hacia el centro del país un poco más. Esto es una buena noticia para el centro que pues todavía tiene problemas en cuanto a agua. De hecho, pues ya están ahí los recortes, pero sí que ha bajado el nivel de sequía que tenemos en algunas partes de México. Hacia el oeste todavía continúa, pero hay una todavía una línea seca, una línea seca que está afectando a buenas partes del país y que aparte, bueno, tenemos una sequía que ya se ha extendido bastante. Pero vamos a hablar primero de cómo están las lluvias y qué se espera para las próximas horas. Decirles que aparte del fenómeno que ya habíamos comentado, este potencial ciclón que se ha ido pues poco a poco degradando, nos está dejando algunas lluvias importantes y eso es muy positivo. Yo creo que pues al final no se van a romper los récords de incendios como se llegó a decir que era una probabilidad si iban a todavía digo todavía no cantamos victoria porque pues hay zonas secas hacia el oeste y en una de esas pues puede haber también incendios. Entonces, ¿qué se espera para lo que es este fin de semana en general? No nada más para el sábado, sino también para el domingo. Bueno, de entrada la línea seca se queda en el norte, o sea, básicamente la línea seca sobre el norte de México va a prevalecer. Como quieras, bueno, en ese sentido se esperan chubascos con descargas eléctricas en alguna zona del noreste del país. Hoy te les platico en qué región, déjenme les digo también que se esperan lluvias intensas torrenciales en Oaxaca y Veracruz, también en segundo lugar en Chiapas y Tabasco y en lo que es Guerrero, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo también podrían llegar algunas lluvias fuertes, ya no tanto, pero es que lo que va para Oaxaca y Veracruz, estás hablando de entre 150 y 250 milímetros, es bastante agua, cuidado ahí con ese tema. Por otro lado, habrá chubascos en Tamaulipas, en San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo. La posibilidad de caída de granizo en esos estados y también de tormentas eléctricas hacia Chihuahua, habrá vientos de hasta 70 kilómetros por hora, eso también importante, pero también para algunas zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Golfo, Guanajuato y Golfo de California. Todas esas zonas con vientos de entre 60 y 70 kilómetros por hora. Ahora, para Baja California y Sonora, temperaturas que podrían llegar hasta los 50 grados, entre 45 y 50 grados las máximas. En lo que es Baja California Sur, Chihuahua y Coahuila entre 40 y 45 y en Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa y Nayarit entre 35 y 40 grados. Para el domingo también habrá muchas lluvias, pero en Oaxaca y Veracruz principalmente, fíjense, se repite el patrón, Oaxaca y Veracruz muchas lluvias el día domingo 13 de junio. Y por otro lado, hacia Michoacán, Guerrero, Puebla, Chiapas, Tabasco y Campeche habrá lluvias fuertes puntuales también. Por otro lado, el domingo se esperan también fuertes temperaturas, pero no llegarán a los 50 grados. Las más altas serán para Baja California y Sonora el domingo entre 40 y 45 grados. Y para el día lunes, de una vez me adelanto, Puebla también podría tener lluvias torrenciales fuertes. Puebla, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca, estos cinco estados del país van a tener lluvias torrenciales para ese día, para el día lunes. Entonces, chequen, miren, del sábado al domingo, este es el avance que hay, ojo con el Golfo de México, que hay bastantes lluvias por ahí. Y este es el lunes, ¿sí? Se mantiene, van a ser tres días con mucha lluvia entre el centro y sobre todo el sur del país, sur y sureste, va a haber bastante lluvia. Para el norte, la verdad es que hay posibles de chubascos un poquito hacia Coahuila, Tamaulipas, muy leve. La verdad, va a estar más bien seco toda esta zona desde Baja California, hasta Tamaulipas, muy pocas probabilidades de agua. Y vamos, pues, a Estados Unidos, porque también allá tienen una ola de calor fuertísima. Vean ustedes, afectando, pues, básicamente todo Estados Unidos o casi todo Estados Unidos y, pues, bueno, incluso buena parte de Canadá. Entonces, tenemos una ola dura en calor que puede provocar también mayor actividad en tema de tornados. Por otro lado, la zona de lluvias para este sábado a las 8 de la noche, más o menos, es cuando se van a estar dando estos fenómenos entre lo que son las 3, 1 de la tarde a 8 de la noche. Van a estar dándose algunas tormentas importantes entre Mississippi, Carolina del Sur, Georgia, Florida, Carolina del Norte y también para Indiana, para Illinois y toda esta zona que también se esperan algo de actividad de tormentas eléctricas. Algo al norte también de Texas puede ser. Pero en cuanto, pues, al Caribe y al Centroamérica se ve claramente cómo hay, pues, estas tormentas importantes en estos países del Caribe y en Centroamérica ni se diga, ¿no? O sea, hay bastante lluvia, bastantes tormentas, está muy activa toda esta zona allá y probablemente así va a continuar próximamente. Ahora, en el sur de América empezamos con Colombia con mucha actividad de lluvia. El sur de Venezuela, norte y centro de Ecuador, igual en norte de Perú y hacia el norte de, hacia el noroeste de Brasil con algo de chubascos intensos. Bolivia, Paraguay, Uruguay, norte Argentina y Chile no se ve mucha actividad más que en el sur de Chile, como últimamente así ha sido, ¿no? También tenemos ya, pues, cada vez temperaturas más bajas, ¿no? Sobre todo en las noches ya, pues, heladas, ¿no? En el sur de Chile y Argentina. Y, pues, bueno, en general ya las temperaturas agradables, frescas, hasta frías por la noche sobre todo. Bueno, pues, muchas gracias a Carlos Muñoz por el Superchat. Te mandamos un fuerte saludo, Carlos. Y a todos los que nos apoyan en el canal, de verdad que muchas gracias. Los que están en Telegram, por ahí también hay, pues, dos formas de apoyarnos. Muchísimas gracias por ese, ya sea por Paypal o por Oxxo o aquí por el Superchat. Se agradece por apoyar este canal informativo en YouTube. Esos apoyos ayudan mucho a que el canal pueda seguir, a que pueda estar estable, que pueda crecer, que podamos dedicarnos, pues, todo el tiempo a estos proyectos, a este proyecto informativo. Exactamente. Bueno, pues, ¿a otro asunto? Vámonos a los comentarios. Vamos, pues. Digo, nomás para que quede claro, también acá en Nuevo León van a empezar a cortar el agua, ¿no? Sí, los siete días de la semana durante los primeros diez días de agosto. De once a cinco en la mañana. De once a cinco en la mañana, corte de agua. Corte de agua, así que, pues, bueno, ya sabes. ¿Todo Nuevo León, sabes? Una pregunta, no solo, pero bueno. Vamos a checar, vamos a checar eso.